Léemelo Calcula Si 6 más Agro corchete 5 más Agro paréntesis 7 más 2 Cierro paréntesis, cierro corchete Primera manera Hago esto Sería 6 más 5 Más 7 más 2 9 Luego hago el corchete 5 más 9 14 Y 6 más 14 20 ¿Cuál es la otra manera? A ver Mírame La otra manera es Si hay un más Delante Se deja el mismo signo Si hay un más Delante Se deja el mismo signo 11 18 20 Uy Da lo mismo Dime otro Porque este es muy fácil Dime el último Que es el más difícil Vale Agro paréntesis Menos 7 Cierra paréntesis Menos Agro corchete 3 Menos Agro paréntesis 4 Menos 9 Cierra paréntesis Corchete Lo voy a escribir De las dos maneras Bueno Primero Hago paréntesis Queda 3 Menos 4 Menos 9 Es Menos 5 Ojo cuidado Luego Menos 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 5 Es Más 5 ¿No? Queda Menos 7 Menos Más 8 Menos 7 Es menos 7 Y menos Más 8 Es menos 8 Así que esto es Menos 15 Esa una manera Y la otra es Si esto tiene un menos delante Se cambia el signo del 4 Que sería menos 4 Y de menos 9 Que sería más 9 ¿Vale? Y ahora Si aquí hay un menos Le cambio el signo al más 3 Que es menos 3 Al menos 4 Que es más 4 Y al más 9 Menos 9 Y ahora los ordeno Y esto es 4 Menos 19 Que es menos 15 ¡Oh my god! Da lo mismo ¡Wow!